Hola, antes de que comience este video no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido en este canal, ya que Elmo te está vigilando y... Elmo sabe dónde vives La escena, no hombre, Naruto y Sasuke queriendo darle en su madre al jige en el camarógrafo, no hombre, bien sorprendido, pero de la madriza que le van a dar a Sasuke y a Naruto, cabrón Mi mamá, por fin, ese rato se comió el pan con veneno que dejé, yo en mi cuarto... Creo que ese pan estaba pasado, carnal Que veo una luz, güey Voy hacia la luz Viajeron el tiempo, mueve una silla a la línea temporal No hombre, esa línea temporal hubiera estado re bonita, vato, aunque siento que le hubiera faltado un poco, no sé, le hubiera faltado algo a esa línea temporal Y creo que de todas formas hubiera salido algún mal o algo que destruiría algo, güey, pero de que pasaría algo, pasaría algo, así estuviera muy bonita la línea temporal Este fue un spoiler que no habíamos notado, oye, si es cierto, vato Pinche spoilers, Sasuke nos daban desde las primeras temporadas de Naruto, güey Voy a estar esperando a Hashirama después de que le dijo de que luego iría por él Bueno, voy a esperar aquí pacientemente, esperando en mi sillita y de... Los exámenes en línea son como los exámenes Chunin, no se trata de ver quién aprendió más, sino de quién copia mejor No hombre, al chile sí, aunque en mi examen de ingreso a la universidad me tenían bien monitoreado y no podía copiar ni madres, güey Discúlpame Naruto Uzumaki, entré a tu casa sin quitarme los zapatos, Naruto ¡Qué gracioso! Me recuerdas a una persona Chale, yo no sé a qué persona me recuerda, carnal, yo no le entiendo esta referencia Sabes, yo antes era como tú, personajes un chingo de veces más fuertes que Naruto No hombre, varios quedaban así este bien evangelizados, carnal, hasta que ahorita el Jigen, pues ya no lo pudieron evangelizar Naruto en la prueba de los exámenes Chunin, no hombre, no sabía ni madres, todo menso el compadre ahí de que... ¿Cómo se responde esta cosa? Yo empujo a un amigo al agua de broma, el resto del público en la exhibición de tiburones No hombre, ahora sí ya valió madre este carnalillo ahí con cara de... Tranquilo, solo es agua, y de repente empiezo a ver que corre un chingo de sangre y a mi compa gritando, güey No hombre, ahora sí como que el que aquí corrió, que aquí vio que yo no lo conozco Suegra, lárgate, llévate tus cosas, yo Ah, pues igual me llevo a su hija, final de cuentas igual es mía, ¿cómo la ve, doña? Así que pues ahí la vemos Yo cuando desalcó el doblaje de Naruto Shippuden No hombre, todo elegante, toda elegancia la de Francia Ah, pero yo en el funeral de mi tío que me tocaba No hombre, todo facha ahí festejando, llevando así unas chelas ahí de que... Oso, compa, nos ponemos hasta su pinche mauser, ¿o qué? Bien, todo está de acuerdo al plan Así nadie sospechará que me gusta Sasuke que me lo llevo en las noches a donde no hay sombra La cura viendo como su hija usa el chidori en vez de que se deje chidoriar ella ¡Cambiaste la receta, mija! ¡Rompiste la tradición! ¡Deshonra! ¡Desgracia! Después de la pelea de Madara contra Gai, Madara todo tirado y Gai todo enyesado Y que no se vuelva a repetir, ¿eh? Que no se vuelva a repetir, o si no, ahora sí hasta con la silla, carnal Oye papá, ¿por qué quieres más Itachi que a mí? Claro que no, para mí son iguales, tú y mi campeón No hombre, casi no se nota el favoritismo, carnal Tanto de que mejor este mató a sus padres el pinche Itachi Y al Sasuke lo dejó ahí, pero se nota el favoritismo, carnal, se nota el favoritismo No le queda casi nada de chakra A ver, presta, no hombre, y al Naruto todo inconsciente ahí de que A ver, carnal, ya que sirves, que sirvas de algo, a ver, presta tantito de tu chakra Oye, ¿hueles como a odio y venganza a yo? Ah, es que no sabías de que estoy probando el nuevo perfume llamado Venganza Letal y Odio Devastador No hombre, pura calidad del aroma ¿En serio creíste que podías defender a Naruto con el poder del amor? Piensa Hinata, piensa No hombre, al chile no podía, pero mínimo eso le intento, carnal Aunque le dieron madrazos como si fuera un pinche juguete Pero intentó defenderlo Clarita, ¿qué escoge? ¿Sasunaru o Sasusaku? Sasusaku, órale Clarita, chinga a su madre Aquí nomás puro pinche Sasunaru, carnal A qué puro Sasunaru a la vermouth, carnal Yo haciendo la tarea de tres semanas en un día antes del tiempo de entrega Ah, pero don baboso le gusta dejar las cosas a último minuto Es que se siente cabrón la adrenalina, cabrón Y cuando la terminas, no hombre, te sientes bien chingón, vato Neji ni se han murió tan pacíficamente No hombre, y su cara hay de ¡Salvedme, cabrón! ¡Salvedme! ¡También no quería morirme! Si logras dominar el Rasengan en una semana Te haré una rusa Una semana después ¡Rasengan! ¡Y a máximo poder, carnal! Una Udama Rasengan bien mal malona Bien maciza pa' que valga la pena la rusa Kawaki llegando a la casa de Naruto Viendo las fotos de su madrastra de joven Ni modo, tendré que vivir con el séptimo Me la voy a tener que rifarle Pero es un sacrificio Que soy digno de aceptar Naruto se va un día al dedalde a Kakashi Ayer vino Sasuke Y dijo de que iba a volver Pero como no estaba Se fue de nuevo Y dijo que ya no iba a volver Ahora sí que te chingas, carnal ¡No hombre, kawaki en Boruto! No hombre, con la Sumire Con la Zanada Con Himawari Es que soy sexy No puedo dejar sex sexy Me sale solo No hombre, ese cabrón Ahí todo un rompecorazones El pana Como cuando te dejan a solas con tu waifu No hombre, con los fierros Bien arriba el compadre Ahí de que No hombre, ahora sí ya se prendió Venga chapacá mi waifu Venga chapacá Ella se despide con un beso en el cachete Y se va Yo no te vas a despedir bien Ella vuelve Cayó en el genjutsu Ahora que se despida bien La cabrona pinche despedida Tua simple wey Que se despida bien Que se despida bien Como cuando aparece un villano nuevo Naruto No hay por qué pelear Yo antes era como tú Un hombre y tremendo evangelizada Que le da A Peruku Uno versus uno sin camiseta No hay de otra carnal Hay que ver quién es el más poderoso de aquí Sasuke quitándose los zapatos afuera Para no ensuciar la casa La casa por dentro No hombre Y el desmadre que hizo el Itachi No hombre Y cómo van a limpiar eso ¿Cómo van a limpiar eso? Naruto haciendo su entrada Toda épica y mamalona Todo con hoja No hombre Quedándose boquiabierto Y más la Sakura De que casi casi es como si lo hubiera invocado Mira papá Por fin tengo los ojos como los tuyos Sarada Eh No me digas que tú Ah pero mientras tanto el Naruto ¿Alguien ha visto a Boruto? No lo he visto en un buen tiempo No hombre A mi se me hace que no te lo vas a encontrar Bato Y si te lo encuentras Va a ser bien cadáver Más frío que el hielo carnal Como cuando te dicen que Naruto no muere No hombre Todo feliz de la vida Ah pero Kurama sí No ¿Por qué? ¿Te gusta Jirai? ¿Ya verdad? Pues déjame decirte Que se murió No hombre Al chiles y carnal Y por tremendas tonterías Se murió vato Nomás hubieran dejado vivir cabrón Merecía ser feliz ese compadre No hombre La Sakura gritándole Para que venga Naruto Esa frase casi me da un Oscar No hombre Al chiles y carnal Tremenda frase que se aventó Como cuando te daban un balonazo Con uno de estos Casi pensaba que me matabas desgraciado No hombre Y ese balón wey Y aparte combínalo con que esté mojado wey No hombre De ley te deja viendo Atarantado ese madrazo Pero quién diría que estos dos personajes Todos orgullosos y despiadados Serían terriblemente humillados por sus hijas Hoy estás insoportable papá Te ves ridículo con ese bigote No hombre Al chiles sí carnal Bien dicen de que Todo lo que no sufriste En sufriste tú Te lo van a hacer pagar los hijos cabrón Y la prueba viviente de ellos soy yo Mis carnal Es una de dos Y chiqui ¿Cómo sabías que Boruto Era compatible con tu karma Y lo resistiría? Yo usé un laboratorio Y fuera que se mochifo Y fuimos niños Antes de encontrar a Kawaki Muy mochiqui Y no lo sabía Tuve fe No hombre Ese cabrón literal Les hizo una jugada muy suicida Si no le hubiera funcionado el karma Aparte de que Se nos petateaba el Boruto Eh pues él igual se nos petateaba Así que pues Valían madre los dos Eh no mame doña Este no es el corte del Sasuke Este es el corte del CR7 Así no se puede No hombre Me recuerda cuando me fui a cortar apenas mi cabello Yo le dije De arriba No cabrón Y cuando vi pinche tijerazo Que me pasó a dar wey Boruto adulto Expectativa No hombre Todo rompe madre Es realidad No hombre Ya todo acabado Todo jodido el compadre Gai sensei Dice cualquier cosa Rock Lee Es un poeta Sus divinas enseñanzas Me han dado mucha luz En la vida carnal No puedo vivir Sin sus divinas enseñanzas Sensei Y pues bueno chicos Hasta aquí termina el video del día de hoy Si quieren más videos como este De memes de Naruto O de alguna otra cosa Pues dejen su like Y ponle un gano En los comentarios De que tipo de memes quieren Y también en los comentarios Díganme si quieren Que empecemos a volver a hacer Los memes de Sasunaru Recuerden de que nomas subo Un capítulo de ese tipo de memes Y podríamos hacer un segundo A ver que tal nos va Así que pues bueno chicos Yo soy Duplex Y nos vemos en otro video De memes prox Y nos vemos en el video